No me oyes, ¿no? No, voy a subir un poquito. Un, dos, tres, ¿sí? Un, dos, tres, ¿sí? Un, dos, tres, ¿sí? Siempre las llamas contigo, ahora ardo por ti como un pagano. Alguien me dijo ayer que todavía me querías y a mí contigo me pasa igual. Y a ver cómo lo arreglamos, que ya va siendo hora de estar a tu lado. Y cada día tengo más claro que hemos nacido para encontrarnos. De rodillas cada noche rezo sin Dios, sin fe, sin cruz. Mi cuaresma, mi locura, mi príncipe que encanta, mi canto es mi reina. Y a ver cómo lo arreglamos, que ya va siendo hora de estar a tu lado. Y cada día tengo más claro que hemos nacido para encontrarnos. Y los jóvenes viven nuevos amores.